Muy buenas a todos y bienvenidos a Oculto, soy Razos y traigo un nuevo vídeo de Soundy Zing Grand Cross donde vamos a estar viendo el equipo más rápido de los lobos, obviamente Freya tiene que estar dupeada pero ahora que por fin ya está con dupes, por eso os voy a traer el equipo que de verdad sería si lo tuviésemos a todo el mundo, realmente el equipo más rápido de los lobos. Espero que os guste, deseas ir a un botoncito en el like, suscribiros para perderos nada en el canal, recordad la campanita, sabéis de cuando subo vídeo y sin más dilación, dentro vídeo. Bien demones, pues aquí estamos en los lobos y vamos a estar llevando a Freyr a Gouderfest, a Freya 6d6 que es la estrella de este equipo y a Zona Roja con Reliquia. Los equipamientos vamos a estar llevándolos con ataque de daño crítico, todos menos zona que yo ya tengo con resistencia crítica ya se quedó así, pero la importancia sobre todo es Freya. Este pedazo de Ultimate, porque no sé cómo llamarlo, inflige un daño de oleada equivalente a un 1.350% del ataque sobre todos los enemigos. El héroe tiene efectuadismo entre dos turnos. Oleada lo que hace es que un menos 20% de daño infligido para cada enemigo en el campo de batalla. Nos baja como un 40% básicamente por el tema de que van a ser dos, de que son Skoli y Hati, pero el abismo 6d6 es daño adicional equivalente a un 50% del daño infligido a todos los enemigos al comienzo del turno del enemigo. Solo se aplica el efecto de abismo en el último de lo utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a utilizar es en turno 2 vamos a aprovechar que el lobo negro le podemos meter un buen montazo al blanco y con el abismo lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos a la tercera fase se mueran los dos lobos, ¿vale? Por la parte del abismo de Freya. Aparte, gracias a Gauzer y su reliquia lo que vamos a hacer es aumentar 25% las estadísticas ofensivas. Aparte, gracias a Freyr vamos a aumentar un 15%, porque tonal es humana, las estadísticas básicas de los aliados aplicables, que en este caso es Rarnarok y desconocidas. Ah, bueno, qué puñetas también es Rarnarok, claro, es verdad, es un 20%, no he dicho nada. Perfecto. Entonces nos viene muy bien porque al final es un 20%, pues claro, no, estaba... qué manía con la de descos, claro, siempre lo llevo con descos y se me se me olvida. Y bueno, pues los ataques en daño único gracias a la reliquia de Freyr pues vamos a hacer bastante más daño. Las cartas que llevamos son las del ciervo, para aumentarnos un 10% de la estadística básica de los aliados y cuando tengamos 5 orbes no puedan congelarlos. Es una de las pegas que tiene el equipo, si nos congelan pues Freyr no va a hacer el daño que tiene que hacer. Pero bueno, una vez explicado todo y espero que más o menos entendido, vamos para adelante. Bien, empezamos la run. Directamente, de unisimiedo, doble de esta señora, esto por aquí y esto por aquí. Pegamos con Freyr. Pegamos doble Tonar, pegamos la de Freyr, que esta no va a pegar nada y la single de... bueno, no digo nada, pero se nota un montón las estadísticas básicas. O sea, cap con bronce. Vale. Aquí tenemos Tonar para tener ya la ulti de Freyr, que me está preocupando un poco, la verdad. Vale, realmente no deberíamos estar muy preocupados. Me preocupa un poco, de hecho, de que me han atacado 200.000 millones de cartas de gozer. Entonces, no es algo que me guste mucho, porque aquí tenemos que dejar una carta de gozer para que básicamente se rellene después la ulti. O sea, la reliquia de gozer la queremos para la fase 2. Entonces, si lo hacemos antes de tiempo, a ver, no pasaría nada porque dura dos turnos, pero aquí como que mucho mejor. Y aquí ya gastamos gozer y tenemos 4. Tenemos ulti de Freyr, ulti de Freyr y bueno, ulti de Tonar también, pero bueno, eso da un poco igual. Entonces, lo que voy a hacer con esto va a ser pegar tal que aquí. Voy a pegar pues Tonar mismamente y voy a pegar Preyr. Y con esto realmente me valdría, ¿vale? Me valdría suficiente como para quitarme de en medio. Con esto pegamos. De hecho, vaya pedazo de cable va a meter. Pegamos con Zonar. Pegamos con Preya 2.014.000 y bueno, el Freyr que va a terminar de matar y ya está. O sea, realmente nos da bastante igual si matamos bien y si no, pues también. Nos toca pasiva buena, está bastante bien, aunque realmente la pasiva nos da un poco igual. Y aquí realmente, para que veáis a qué me refiero con el tema del abismo, es que directamente bloqueamos las cartas y se mueren por el abismo de Freya. O sea, un millón del tirón y ya estaría. Easy peasy, lemon squishy. Y con todo el full vida, pasamos al segundo piso. No voy a cortar para que se vea pues a ser posible la rapidez. Realmente si me congelan a Freya, pues bueno, ha sido mala suerte y ya está. Pero, pues ahí sí que metería corte, volvería a dejarlo en el mismo sitio. Pero realmente para que se vea, pues bueno, que realmente el equipo es bastante rápido. Bueno, a ver, creo que es obvio, ¿no? O sea, hemos tirado un turno, dos turnos, tres turnos y el cuarto lo hemos cerrado. O sea, creo que es bastante obvio que realmente el equipo es rápido. Obviamente requieres de ciertas condiciones. En este caso en concreto es tener preparado lo que sería el equipamiento. Ya es tanto con dupes como con todo lo demás. Vale, aquí directamente voy a pegar con Tonar porque creo que ya con la quinta debería de pegarle daño a ese bicho. No estoy seguro, en verdad me he venido muy arriba. Pero bueno, por probar. Vale, pues vemos que pega, con lo cual perfecto. Que no, pegáis al pequeño y ya está, que no hay ningún problema. Esto es lo de siempre. O sea, es simplemente por intentar hacerlo lo más rápido posible. Porque yo me he espallado mucho hablando y me enrollo máscaras persianas. Entonces, pues bueno, para que se vea un poco lo que comento. Vale, bien. Está bien. Un poco como lo de antes. Además con doble carta de Frey ya va a ser como que bastante bien. Ahora se han juntado como un poco distinto. Eso no me llega a convencer del todo, pero bueno, no es algo que pase nada. Aquí obviamente también hay que tener suerte con las cartas. O sea, eso está clarísimo. Vale, entonces tendríamos un orbe más. Tendría que tirar esto. Esto. Y debería poder tirar Frey muy tranquilamente realmente. Porque con esto le pegamos bastante daño. De hecho, le ha pegado 32k, pues la Frey ya lo va a poner a vivir. Venga, a dormir. Vale, entonces pegamos con Gozer. Y depende de Frey aquí, pues matamos. Ahí está. Me he acojonado, eh. Por un momento he dicho, no matamos. Vale, aquí. Y como tenemos ulti menos el Gozer, que no nos pasa nada, pues vamos a hacer un poco lo mismo de antes, ¿vale? Entonces voy a hacer esto para curar a Gozer. Voy a pegar Donar. Y voy a pegar esta mujer para quitarme de en medio todo esto. Entonces, con esto, como tenemos ahora mismo activado lo que es la reliquia, nos viene muy bien. La verdad es que nos han caído las cartas del ojo, ¿vale? O sea, literal ha salido a pedir de Milhouse. Pegamos ulti 2.097, con lo cual pegamos más que antes. Esto me da un poco igual porque quería quitarme la carta de Gozer y se muere por el abismo. Aquí es donde me voy a preocupar un poco la cosa. En el sentido, vale, nos toca el puño. Aquí, mientras tengamos más ataque que ellos, nos da igual. Y como nos toca ahora mismo, tampoco pasa nada. El problema de aquí, si congelan a Frey. Entonces, una de las cosas muy buenas, que por suerte, por lo que estoy viendo, es esto. Es que directamente puedo pegar aquí y ya está. O sea, no tengo que pegar más. Realmente, si tengo que curar a alguien, creo que es Freyr. Pero tampoco creo que haga falta. Así que ya está, sin más. O sea, tiramos esto por tirar. Pero realmente va a matar lo que es el abismo. O sea, esto lo he hecho simplemente porque quiero tener los 5 orbes. No vaya a ser que nos congelen. ¡Pum! Un millón y pico, un millón y pico. Los lobos están muertos, ¿vale? O sea, para que lo veáis, que no hay trampa y cartón. Y pues nada, pasamos al piso 3. La verdad que es que realmente es rápido. O sea, ojalá haber tenido a Freya así de 6 mucho antes. Pero bueno, ha caído ahora. Y sé que mucha gente también le ha caído bastantes Freyas. O sea, hay gente que sé que le acaba de sacar ahora mismo. Obviamente no estoy diciendo que este equipo es para todo el mundo. Estamos hablando del equipo más rápido. No sé incluso si el de Roxy llegaría a ser más rápido. Yo creo realmente que es este porque al final son muy pocos turnos. Como digo, o sea, lo estoy haciendo un poco más lento. No estoy haciendo bla, bla, bla. No lo estoy haciendo en rollo speedruns. Sino explicando un poquito la movida y el ver cómo va. Aquí un poco lo mismo. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y podría pegar esto directamente y luego ir full cabra. Pero me da un poco igual. Puedo pegar así. Tampoco pasa nada. O sea, pegamos con Tonar. Aquí seguramente sí que podáis pegarle. Porque en el piso 3, recordad que recibe más daño que en el 2. ¿Por qué? Porque patata. Nadie lo sabe. O creo que no se sabe. Vamos. Si alguien lo sabe es porque me lo deje abajo en los comentarios. Ya que yo desconozco esa información. Y me gustaría saberlo. Y aquí pegamos con Freyr. Y con que tengamos una carta de Tonar estamos. Ojo, eso es perfectísimo. No tenemos carta de Tonar. Pero bueno, no es algo que nos importe. ¿Por qué? Porque realmente lo que queremos es matar con Abismo. Entonces, mientras tengamos las cartas suficientes para poder matar. Nos da bastante igual. Ah, el único problema que le puedo ver a esto es que vendré que juntar yo cartas de... Del Gouzer. Pero bueno, que realmente tampoco me... O sea, quiero decir, tampoco me incomoda en el sentido de... De tener que pegar con... Con Gouzer. O sea, mientras matemos realmente estoy bien. Bueno, si matamos lo va a desintegrar. La de Gouzer estaba además. Pero bueno, había que intentarlo. Vale, segundo turno. Esto estamos igual que siempre. Lo único que no tenemos es la ulti de Tonar. Es lo único que no tenemos. Tenemos puesto Disolver en Freya. Ok, eso es importante. Y nos ha puesto Sellar. Bueno, pues mira, aquí lo podemos ver que realmente podemos tener complicaciones si nos pasa lo que acaba de pasar. Nos ha puesto Sellar en Gouzer. Y esto, claro, lo único que nos vuelve inmune es a congelar. Entonces, no caí en eso. A ver, no influye mucho en el sentido de que ahora mismo le puedo meter doble ulti de estos y ponerlo un poco a dormir. Pero, ok, sí que... Sí que no me esperaba eso, realmente. Yo creo que así, realmente, aunque el abismo no sea el mismo, un millón y pico. Pues, hombre, a ver. No está mal como abismo. Lo que no sé es si llegarán a morir. O sea, yo creo que no van a llegar a morir los dos. Pero por lo menos este lobo sí que debería... Es una pena, pero bueno, así también comprobamos ciertas cosas. El lobo se muere para 800 y pico, sí, se muere igual. Y aquí ya sería la diana, tío, en serio. Mira que tienes cosas, la diana. Y si nos congelan Freya, se acabó. Hemos tenido suerte, no nos ha bloqueado a Freya, por tanto, pues... De una y sin miedo, que me voy para acá. Si hago esto... Que es buena opción para hacer esto. Esto. Esto y esto. Debería estar muerto el lobo negro. Lo suyo, en verdad... Lo he hecho mal, vale, me acabo de dar cuenta. Lo suyo, en verdad, sería haber pegado a los dos lobos un poco por igual. Por el hecho de que el puñetero, o sea, si los dejábamos a mitad de la vida, iban a morir por el abismo. Pero bueno, pues Freya tira ulti, se carga al negro y ya está. Entonces no habría mucho problema. El abismo le ha quitado casi, bueno, casi no, más de la mitad de la vida, con lo cual estamos bastante bien. Y aquí tenemos además ofensivas, por tanto, sí que podemos hacer esto por aquí, esto por aquí. Pegar con Freya, la verdad, que no sería la mejor de las opciones. Así que lo que puedo hacer es pegar con Zonar otra vez. Pegamos con Gauzer, que está a 6. Pegamos con Tonal, que está aquí. Nos hemos tardado un turnito más, pero realmente que llevamos 10 minutos. 9, 56, 57, 58, 59. Lobos muertos, 10 minutos. Podemos haber tardado un poquito menos y hubiéramos tenido suerte con ese abismo. Y si yo no me rayo, si no aparece más que las persianas. Pero bueno, pues aquí tenemos el equipo más rápido. Realmente tenemos varias cosas a tener en cuenta. Una es que nos congelen a Freya, perderíamos el abismo. Por tanto, eso sería algo que no queremos que pase. Pero puede llegar a pasar. Al mismo tiempo que, pues el ejemplo, lo que acabamos de ver. Que le pongan el sello a Gauzer Fest. Y entonces no podamos rusiar esa ulti. Y tener las ofensivas de lo que sería el Gauzer. En fin, demonios. Espero que os guste. De ser así, dejad un botoncito en el like. Suscribiros si no me ha perdido nada en el canal. Recordad la campanita que se veía cuando suba un vídeo. Compartidlo con vuestros amigos para llegar a más gente en el canal. Y como siempre, sois bienvenidos al culto. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. ¡Hasta luego!